Esta noche tengo el gran privilegio y el honor de presentar a estas personas de orquesta esta noche que con su talento nos van a entretener un poco. Yo espero que sea de su agrado. De la persona de la que les voy a hablar esta noche, él es nacido en Santo Domingo, el 5 de julio de 1962. Él es de Gonao. Sus primeros estudios en música los cursó en la Academia de Música de Gonao. Le agradece mucho a su madre porque desde un principio y desde muy joven le dio talento para la música. Pero sin más preámbulo esta noche vamos a recibir a José Luis Armengas. Gracias por ver el video. 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 y... Gracias por ver el video. y...